El campus de la UFM es realmente un espacio muy acogedor. Todo siempre está rodeado de naturaleza. Uno tiene muchísimos lugares a donde acudir para poder estudiar, para poder descansar y pues para poder concentrarse mejor. La mejor forma de aprovechar el campus es recorrerlos. Los edificios de cada facultad brindan espacios y herramientas para las necesidades de esa facultad. Están ahí para que ustedes los aprovechen y los animo a hacerlo. Gracias.